7 autos baratos que si vale la pena comprar El primero de ellos para mi es el Hyundai i10 Este auto es un modelo del segmento A fabricado desde el año 2007 Incluye tracción delantera y motor también de latino transversal Es uno de los autos más baratos de la marca surcoreana Junto a otros vehículos pues que no voy a mencionar en este conteo Porque ya rayan en lo malo Incluye en versiones generales motores 1000 cm3 y 1200 cm3 respectivamente Los dos sin poder pasar los 100 caballos de fuerza Que realmente no es necesario para mover a este pequeño auto de una manera ágil A pesar de tener el habitáculo lleno A pesar de tener el habitáculo lleno Y además también las valijas llenas en el maletero Todo esto pues no representa mucho esfuerzo por un motor de 1200 cm3 en un auto tan ligero y tan pequeño Este modelo ha tenido para el año 2023 mejoras consistentes en cuanto a seguridad para adultos y niños en el habitáculo La simpleza de este auto lo vuelve en mi opinión de los más fáciles de mantener de toda la marca surcoreana Si tú quieres un auto barato, que valga la pena, un auto accesible Y que además haya tenido un rediseño interesante Para mí el Hyundai i10 es de los mejores que puedes conseguirte allá afuera Si bien su generación pasada también era bastante interesante, era bastante bonita Tenemos que buscar una versión que sea pues buena en tema de seguridad Ahora encontramos un Hyundai i10 sólido, consistente y además también resistente Con buen chasis, una buena solidez estructural Para mí me ha sorprendido bastante que esto esté ubicado en una de las mejores posiciones de su segmento Ese vehículo está cada vez mejor equipado, más bonito y por supuesto si tú quieres moverte dentro de las ciudades Para ir a estudiar, para ir a trabajar y no necesitas, no requieres Si estás de un auto mucho más grande y consumidor de combustible y además también que te cueste más costoso El Hyundai i10 para mí es una opción muy, muy válida Te invito a que lo investigues, te invito a que lo analices y puede ser Y llegues a comprarte este vehículo Otro auto que también es barato, pero no es tan barato como el Hyundai i10 Pero sí que todavía considerándose un auto económico Es el Toyota Yaris y más específicamente en su versión 2023 Toyota ha anunciado la llegada de una nueva generación del Yaris Sedán El cual trata de vencer al Nissan Versa Esta es una cuarta generación del Yaris Y que con un estilo muy único, mucho más atractivo Y alineado al lenguaje de diseño que conocemos de sedanes más grandes de la marca Toyota Incluye motores de 4 cilindros, 1500 centímetros cúbicos, 107 caballos de fuerza Transmisión manual de 5 velocidades o también automática CVT Como equipamiento en general incluye pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay Paros LED, aire acondicionado, cámara reversa, sistema de audio de 4 parlantes y mucha seguridad Este auto rosa los 4 o 5 estés de seguridad sin problemas dependiendo de la versión Porque hay versiones que incluyen solamente 2 bolsas de aire y otras que incluyen ya 6 bolsas de aire Cualquiera de las dos está muy bien hecha, muy bien fabricada y para mí está bueno Vamos a esperar por supuesto los mismos plásticos duros Las mismas terminaciones no tan costosas, no tan bien hechas de Toyota Porque sabemos que estamos hablando de un Yaris Pero los que saben, los que lo conocen de primera mano Saben a qué me refiero Este auto es genial en temas de durabilidad, resistencia No es muy bueno en calidades ni tampoco atención al detalle Mucho menos es el auto generalista que muchos quisieran tener Y por supuesto lo tengo que recomendar porque es uno de los autos preferidos en América Latina Es un vehículo que tiene la tecnología VVTi de Toyota propia de ella misma Y que por supuesto es garantía de durabilidad y resistencia No solamente para mí sino para muchísimas otras personas que saben del tema Y que consideran que el Yaris es de las mejores opciones citadinas No existe tracción integral, solamente tracción delantera Frenos de disco delantero y tambor en la parte trasera Es un auto que a pesar de ser rediseñado sabemos que su mecánica es siempre, pero siempre sencilla Otro auto económico que a mí me parece que vale mucho la pena es la Hyundai Creta Y la Hyundai Creta será más costosa que el Yaris o que el Hyundai i10 que acabamos de ver Pero dentro de su segmento, dentro de su rama, dentro de su gama de precios Es una de las más económicas La Hyundai Creta es una SUV del segmento B presentada en el año 2014 Que incluye por lo general motores 1600 centímetros cúbicos de aproximadamente 120 caballos de fuerza Tracción delantera en todas sus versiones y motor transversal Aunque existe una variación de la Creta llamada la Creta Grande Que tiene 3 filas de asientos La Hyundai Creta regular sigue siendo mejor vendida Hyundai considera este vehículo es sumamente popular entre sus clientes Porque aunque ellos compren otro modelo de la marca Siempre antes se consulta, se pregunta por la Hyundai Creta Especialmente aquellos que quieren comprarse una camioneta SUV Este auto es realmente amplio en temas de espacio en el habitáculo Para 5 personas con buenos espacios y bastantes acabados Realmente estos acabados son apropiados No son los mejores, por supuesto que no Pero son bastante apropiados para el nivel de precio Lo que lo convierte en una excelente opción Dentro de todo el balance de posibilidades Que podemos encontrar en este mercado tan competitivo Si bien podemos encontrar opciones mucho más baratas Y también mucho más costosas La Hyundai Creta mantiene un excelente balance bajo mi perspectiva personal Es un auto sencillo, es un auto básico Es un auto muy resistente, muy duradero De cual no tienes que tenerle miedo de andarle, de maltratarle Pues y de exigirle todos los días Otro auto barato que a mi me parece que vale la pena Es el Suzuki Baleno Este es un auto del segmento C Fabricado desde el año 1994 Y tiene 5 generaciones junto a nosotros Incluye motor delantero transversal de 1500 centímetros cúbicos De aproximadamente 103 caballos de fuerza Lección delantera en todas sus versiones y discos ventilados adelante y tambor atrás Esas nuevas versiones incluye Android Auto y Apple CarPlay Iluminación LED diurna y nocturna Y amplio espacio para los ocupantes Y además también por supuesto su equipaje Es un auto rediseñado bastante bonito, bastante interesante Que a mi me gusta un montón Ya le han agregado todo lo que al baleno pasado le faltaba Y pues bajo mi perspectiva está de los mejores que puedes conseguirte hasta la fecha del día de hoy Un auto simpático con una excelente claridad con respecto al suelo Un auto barato, un auto sencillo y es un auto simple mecánicamente hablando Cosa que es una de las cosas que realmente más importa para este video Otro vehículo pick-up interesantísimo y realmente barato en comparación de todas las demás Es la Great Wall Power Esta es una pick-up doble cabina Que incluye tracción delantera o tracción integral dependiendo de la versión Motores 2000 centímetros cúbicos de 4 cilindros Naturalmente aspirados de 161 caballos de fuerza para todas sus versiones Disco de freno en las 4 ruedas Y utiliza diésel como combustible principal La dirección hidrólicamente asistida Y también tiene 3 niveles de equipamiento Siendo la versión luxury la más costosa Y completa con pantallas más grandes Acentos de cuero Y sistema de sonido Mejorado para el entretenimiento de las personas Un auto bueno, un auto resistente Y muy, muy chévere para andar Otro auto económico que puede ser una genial opción Y además también lo recomiendo bastante constantemente en mis videos Es el Kia Soluto Este es un pequeño auto que comparte plataforma y componentes con su hermano Hyundai Verna Tanto el Verna como el Soluto son fabricados en China para América Latina La Verna tiene un gran espacio interior y capacidad de carga en su maletero Además hay también un amplio espacio para las cabezas y las piernas de los ocupantes De tamaño promedio e inclusive personas altas en su parte trasera Se van a sentir bastante bien cómodas Especialmente si el piloto y el copiloto se hacen hacia adelante un poco De manera general incluye un motor 1400 centímetros cúbicos de 4 cilindros Con tecnología MPI propia de conglomerado Hyundai y Kia Produce aproximadamente 95 caballos de fuerza Conseguir un transmisión manual u automática convencional Y lleva motor longitudinal con tracción única a las ruedas delanteras No existe versión de tracción integral ni tampoco de motor longitudinal Incluye de fábrica aros de 14 pulgadas Dos bolsas de aire como mínimo Y es un auto simple, resistente por su propia naturaleza De ser un auto barato Es un auto también fácil de mantener Y por lo general económico en el gasto de combustible Y el último auto barato que realmente vale muchísimo la pena Es la Toyota Rise Esta es una SUV compacta con motor delantero transversal De 1200 centímetros cúbicos y 87 caballos de fuerza Es un motor tricilíndrico con tecnología VVTi Se ofrece para América Latina solo en tracción delantera Con opción a cambios manuales u automáticos Y aunque en otros mercados se puede conseguir hasta inclusive una versión híbrida Para América Latina realmente esta versión es muy extraña de conseguir Ya que realmente nadie la está buscando Aquí estamos buscando autos baratos, económicos, sencillos Y la Toyota Rise Simple es una de las mejores opciones Fue presentado oficialmente en el año 2019 Y desde que se presentó tuvo una muy buena acogida Porque trae los elementos tradicionales de la marca Como el motor VVTi sencillo de aspiración natural Dos plásticos característicos duros Pero que además da la opción de entrar al mundo de las SUV de la marca japonesa A un precio accesible Porque sabemos que la que le sigue a este vehículo Sería la RAV4 O vehículos tan costosos como la Toyota CHR y demás Entonces para mí la Toyota Rise es una de las mejores opciones Si es que quieres enfocarte en la marca Toyota Con su durabilidad, resistencia y garantía Para mí está bastante chévere Un auto sencillo, un auto simple Con una excelente claridad con respecto al suelo Motor delantero transversal Y tracción a las ruedas delanteras Sin opción a tracción integral Por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete al canal!